Hola, me llamo Miguel Ángel Amargós, tengo 24 años y mi deporte es el Karate. Obtuve la clasificación a los Juegos Panamericanos el año pasado saliendo una medalla de oro en los Juegos Ode Sur, que serían como unos Juegos Olímpicos a nivel Sudamérica. Bueno, de ahí hubo unos ciertos torneos que son preparativos para los Juegos Panamericanos, los cuales fueron la gira de la K1 o Premier League, que se le llama de Karate, lo cual obtuve el séptimo puesto en Japón, el noveno puesto en Holanda. Empezamos después este año con el Open de París, el Open de Huascal y de nuevo Holanda. Lo cual tuvimos nuevos resultados, nos quedamos siempre, hablando de mi federación, siempre nos quedamos entre los primeros 20 y 10 mejores puestos de lo que sería el torneo. Saqué medalla de bronce en el Panamericano de Karate y en los Juegos Panamericanos me consideré campeón. Sí, siempre creo que todos los deportistas, los cuales hoy estamos siendo premiados, más que nada de lo físico que es lo obvio, se trata sobre lo mental. Creo que los físicos todos estamos aptos para competir, pero si nos estamos viendo en la cabeza, los resultados nos van a ser favorables. Tengo un hijo y por tantos viajes me ausento dos o tres meses de mi ciudad, ya sea para viajar a Buenos Aires a entrenar o cuando estoy de gira. El sacrificio que uno hace en mi caso me hizo la diferencia en que dejé tanto que no puedo volver a mi casa con las manos vacías, entonces el hambre de gloria en mi caso para mí es diferente. Salgo a comerlo al rival. No hay posibilidad de medalla de plata, siempre se va a buscar el oro y más con el sacrificio que uno hace de dejar el hijo, la familia, todo en casa en Buenos Aires. Estamos encerrados en el cenar entrenando y concentrados para competir. Otra persona, compañeros que estamos de viaje y le cae mal, yo también lo siento, me hace muy mal estar lejos, pero bueno, eso hace que a la hora de pelear no baje los brazos y todo lo que hago, aparte de por mí, es por mi hijo. Bueno, me he jugado al fútbol en Tucumán Central y me di cuenta que tenía los dos pies izquierdos. Bueno, la televisión me ayudó mucho, Drago Mocheta, Bruce Lee, Van Damme, todo lo que sea. Me empezó a gustar y bueno, empecé, practicaba solo en la casa, uno que otro compañero salía golpeado de la escuela, hasta que empecé a hacer un arte marcial que es lo que marcó mi carrera como persona, como deportista. Empecé a los siete u ocho años a la vuelta de mi casa, bueno, me enseñaban karate 2. Luego pasé a la federación y bueno, hoy estoy federado y bueno, compito con la selección nacional y provincial. De chiquito, todos los nenes son de romper cosas, bueno, pero yo era como un perro pitbull que te descuidaba y rompía cosas. Sinceramente me encanta, he variado muchos deportes en mi vida. Siempre tratando de sumar a mi deporte, hice judo, jiu-jitsu, hice arte marciales mixta. Siempre seguí mi carrera, todavía no me desvíe a competir en ninguna otra competencia, pero en algún momento llegara la oportunidad para el octavo. Bueno, en el 2013 quedé top 10 ranking mundial. Este año también estoy entre los primeros 15 y bueno, el año que viene tengo el mundial. Vamos a ver si metemos algún podio y si no quedan entre los primeros 10 del ranking mundial para mantenerse siempre en el top 10 de la elite en este caso. Perfecto, mucha suerte entonces. Muchísimas gracias.